Hasta 2024, la industria siderúrgica del Motún aún tiene un largo camino para levantar su gigantesca infraestructura y estar operable al 100% para producir acero, la indispensable aleación que da fortaleza y durabilidad a las maquinarias y construcciones. Pero mientras esto suceda, con sus operaciones básicas está empezando a exportar el hierro, no sólo a los mercados de la región, sino también a Estados Unidos y Europa, algo que le está permitiendo generar millonarias cifras para la renta del país. El Motún ha estado explotando el mineral de hierro fundamentalmente para la exportación y nuestros principales mercados eran mercados de la región Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ahora hemos expandido ese mercado, hemos estado exportando inclusive a Estados Unidos, lo último que hemos exportado es a Polonia. Como verán, estamos llegando hasta Europa con nuestro mineral, con la comercialización que estamos haciendo en la empresa siderúrgica del Motún. Así este 2022 está resultando rentable para la emergente industria del Motún, obteniendo 18 millones de bolivianos en tan sólo cuatro meses de operación, una cifra superior a lo obtenido en 2021, que rondó los 12 millones de bolivianos. Unos buenos ingresos que esperan incrementar progresivamente por la venta del hierro, hasta que se termine el complejo industrial, que al final consumirá toda esta materia prima para darle valor agregado como acero. El año pasado habíamos exportado alrededor de 90 mil toneladas de hierro a los mercados que mencioné y tuvimos como ingreso de cerca de 12 millones de bolivianos en todo el año 2021. Este año, ya en el primer cuatrimestre, hemos logrado vender exactamente la misma cantidad de lo que se había vendido el pasado año, pero con ingresos mayores. Tenemos cerca de 18 millones de bolivianos de ingresos, o sea, casi el doble de lo que tuvimos el pasado año. También tenemos la perspectiva de tener más ingresos todavía el próximo año, inclusive a partir de este fin de año, porque estamos comprando un equipo moderno, eléctrico, y eso ha de permitir incrementar nuestra producción. Vamos a incrementar de lo que estamos produciendo ahora, cerca de 10 mil, 12 mil toneladas al mes. Con este nuevo equipo vamos a producir más de 100 mil toneladas. Y eso, lógicamente, que ha de permitir mayores ingresos para el Estado, para la región. En Zegalías, en Zegalías, el año pasado habíamos pagado cerca de 2 millones 800 mil bolivianos. En cambio, este año, en el primer cuatrimestre, ya hemos pagado 3 millones 800 mil toneladas.